Ay, como necesito que alguien me diga lo que va a pasar en mi futuro Hola, si, si quiero hablar con línea, la línea, con amarga 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 amarga, eh, no es ahí Pero yo tengo, ah, es ahí, es ahí Hola, amarga Hola, hola, si Habla amarga amarga para la línea de tarot uruguayo ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Conteste ¿Con quién hablo? Línea tarotista uruguayo, amarga amarga Amarga, te habla Rodrigo Sí, este, no, quería saber mi futuro, amarga ¿Cómo está tu nombre? Rodrigo, me dijiste, muy bien Rodrigo Dime tu fecha de nacimiento No, no, amarga, ¿cómo me voy a pedir mi fecha de nacimiento? ¿Esto va a salir en la televisión? Llamé por Telecar justamente para que no saliera la factura No, no, no quiero que la gente se entere de cuando nací Ah, es imprescindible, si no me puede dar la... Bueno, está bien, está bien 7 del 12 del 90 Bueno, no me cruces nada, Rodrigo, muy bien Así que diciembre, muy bien Fíjate aquí, no me cruces nada Estamos barajando y ponemos Uno, dos, ahí se me dio una carta Dos o tres, elige uno, dos o tres Un mazo Bueno, el uno, el uno Perdón, amarga, amarga, usted es que está buena No, no, me confundí, me confundí Prefiero el tres El tres Ay, no, 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 amarga, no Lo que pasa es que estoy mal espiritualmente No, no, prefiero el dos, el del medio, el dos, sí Gracias, gracias, gracias por comprender Pero que indeciso que eres, hijo Lo primero que te puedo decir es eso Espera, antes que nada Vamos a llamar a los espíritus Vamos a ver si los espíritus andan en la vuelta Que es la línea tarotista uruguaya Yorugua Y hacemos esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Los espíritus están aquí! ¡Están aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Se prende fuego! ¡La casa! ¡Ay, que se apague una vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy un poco asfixiando! ¡Me estoy asfixiando! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, qué horrible! No, está bien los espíritus Bueno, mira Tú eres una persona bastante indecilla Rodrigo Tengo muy poca suerte en el amor Con la salud y con el dinero Con todo Sin embargo Estás atrás de una mujer Bien adinerada Y bien aparentada Y vas a viajar mucho por Salinas Sol y Mar Pando Toda Toda el cono sur Vamos a decir Y además Quiero decirte que Según las cartas Así te quería encontrar Amarga, amarga ¡Ajita! 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 ¡Ajita Mariana! ¿Tú qué te creías que? ¡Ajita! Te dejé profundamente muerta ¿Qué haces aquí? ¡Eres el espíritu acaso! ¡Ajita Mariana! Sí, salí del aljibe Y salí trepando Por eso tengo esta musculatura Y aparte tengo unos poderes Que te van a hacer ver las estrellas Esta vez Mi maldad Hará que te derritas Y que queden solamente Las dos bolitas de tus ojos En un charco De amarga, amarga Hermana Buena que te dices Pero aquí está la maldad Personificada ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Hola? No, no, no Yo de Mallorca no soy ¿Eh? ¿Está hablando conmigo? Se escuchan varias voces No No, no Yo no les dije nada, amarga ¿Quién habla? ¡Toma poder! ¡Muere amarga amarga! ¡Muere de aquí mismo En este instante! ¡Te lo ordeno yo! ¡Ácida Mariana! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! 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 ¡Eres demasiado poderosa! ¡Oh! ¡Ácida Mariana! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oh poderes! ¡Vengan a mí! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjense pavadas! ¡Qué! ¡Ácida por favor! ¡Amarga! ¡Déjense de pelear! ¡Y vos Luis! ¿Qué hacés llamando por teléfono? ¡Todas las cuentas las tengo que pagar yo! ¡Al final! ¡Dale! ¡Dale que hay que ir a trabajar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dulce poli! ¡Si querés llamame! ¡O si no querés no me llames! Porque al final sé que soy la única, la buena, la mejor, la más simpática, la más accidente, la más gorda también! ¡Y la mayor uruguay! ¡099-13-18-27! ¡Estas dos que se me pelan, el otro que me gasta el teléfono, por favor! ¡Al final que estamos en Suiza! ¡No, no estamos en Suiza! ¡En Rusia! ¡No, no estamos en Rusia! ¡Estamos acá! ¡Casi sin dientes! ¡Así que te espero en tu llamada! ¡Dale! ¡Ácida! ¡Vamos Marga! ¡Luis! ¡Nos vemos! ¡Prepararnos con la cena caliente! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Chau!